Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Nos invitamos por el mes de noviembre que estamos con Black Friday por todo el mes y tenemos muchas promociones aquí en Redux Clínica, en la clínica de la belleza. Ya saben que es la mejor clínica, que tienen de todo para hacerte en tu cuerpito, en tu cara. Pues yo me vine a hacer un tratamiento de láser Harmony para mi carita, para mis cicatrices. Como ya saben que me pasó el guito y me estoy mejorando mi piel. Entonces siempre asisto a la mejor clínica, a la de Redux. Y los invito a que aprovechen este mes que están con promociones en muchas cositas. Tienen de cuenta y son bienvenidos. Así que vengan y aprovechen en Redux Clínica, la mejor de la belleza.